El día de hoy estaba haciendo mucha calor así que le dije a Marie que fuéramos a ver si encontrábamos una piscina Y como pueden ver Marie andaba muy feliz Y aquí estábamos buscando la piscina y también la que más le gustara a Marie Y como todavía no es verano entonces decidimos llevarnos una piscina pequeña Ya que a Marie le encanta bañar y su piscina pasada que era de unicornio se echó a perder Y aquí ya habíamos llegado a la casa y como pueden ver Marie le estaba ayudando a su papá a echarle aire a la piscina Ya que ella es una niña que siempre nos ayuda en todo Y aquí estaba Marie muy feliz porque ya habíamos terminado de inflar la piscina Y como pueden ver familia ya se estaba comenzando a llenar Y aquí está el resultado final aunque nos agarró la noche pero Marie está muy feliz con su nueva piscina Y ella agarró ese flotador ya que no lo necesita pero a ella le gustó y se lo trajo Y recuerden que si le gustó el video no olviden suscribirse a nuestro canal